Esta dramática escena se vivió en una autopista al oeste de Suiza. El video fue publicado por la policía en Facebook. Todo sucedió cuando un hombre se detuvo en una zona de descanso y se puso a conversar con un camionero que estaba estacionado en el mismo lugar. El despistado hombre vio como de repente su auto empezó a moverse, poniendo en riesgo a quienes se conducían a alta velocidad por la carretera mojada. Afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas ni materiales ni de vidas humanas, aunque eso sí, la policía identificó al despistado conductor gracias al video y está siendo investigado.